buenas patacones hoy creo que tenemos un invitado miren yo creo que el invitado más pro después de después después del cristian gonzález este un invitado una chimba y que le vamos a hacer un par de preguntas hoy vamos a ver si logramos que nos den esos cinco minutos para hacerle un punto y ya les muestro quién es nuestro invitado pero la verdad estoy un poco nervioso y este es el primer vídeo que hago después del totazo no sé si vean esto antes de mostrarles el totazo o después pero va a ser uno de los vídeos top de este canal con la invitación una chimba del éxito para un meet and greet aquí en el restaurante 7 cabras entonces bienvenidos a este vídeo especial ya estoy sin cabestrillo miren bueno el campeón del tour de francia de ganar leib bernal vamos a ver si nos podemos acercar y preguntarle un par de hoy y va a ser un turno más explosivo no hay tanta altura como el año pasado y usted lo ante no sé claro la altura a nosotros nos favorece bastante vamos a acercar a entrenar acostumbrados a entrenar acá a 2.600 metros pues que vamos allá a esa altura ellos no están acostumbrados y ahí es donde podemos hacer la diferencia este año yo hice la diferencia en el galivier y en el cerámico que eran como las subidas más a esa altura este año no tiene tanta altura como el año pasado yo creo que tiene como sus pros y sus contras va a ser un tour muy duro o sea si sea totalmente llano el tour se hace a tope no me imagino la velocidad que se va el estrés que hay en un tour de francia las primeras etapas es una pelea continua o sea es una pelea dentro del lote son cosas que pues ni siquiera se ven muchas veces por la televisión porque la televisión solamente se ve como una manchita ahí ejecutando y saliendo kilómetros y kilómetros llanos pero dentro del lote se está peleando cada momento por la posición por estar adelante porque hay viento porque hay abanicos porque se van a caer porque hay que coger las caras mañolas o sea no hay una atención de que no hay para responder la pregunta teniendo en cuenta que pasáramos las etapas llanas en buenas posiciones para que llegáramos a las etapas de montaña sin perder tiempo yo creo que sería un poco como la carretera que nos va a poner a cada uno en su sitio o sea yo voy a compartir el equipo con Jerry Thomas que es el anterior ganador del tour de francia y con Chris Brown que ha ganado el tour de francia 4 de esos en el aire me van a grabar eso entonces entonces es que si llegáramos con el mismo tiempo sería la montaña y la subida quien va a poner a cada uno en su sitio o sea es decir que es un deporte tan duro que uno no puede disimilar un día que está más fuerte que uno se va a dar cuenta como el año pasado por ejemplo que tal vez yo estaba un poquito mejor que Thomas en la montaña él se quedaba y es que ya los directores se dan cuenta y cuando ven que alguien está más fuerte que el otro pues no hay mucha que hacer y no hay mucha que decirlo entonces yo no estoy tan preocupado pensando en cómo va a ser la estrategia simplemente yo creo que nos van a proteger a todos en las etapas llanas y cuando llegue la montaña va a ser un poco como la carretera quien va a decir ¿Quién te enseñó a montar bicicleta? mi papá mi papá mi papá mi papá mi papá mi papá ¿cuándo fue la última vez que Egan se cayó por culpa de los choclos? la última vez que me caí hace como dos semanas pero por culpa de los choclos no me acuerdo no, no sé ¿todavía le duele la cola después de una rodada larga? mi me duele la cola del porrazo que me pegué en el nacional ¿a Egan también se le van los ojos cuando pasa una ciclista? obvio ¿un truco o consejo para rodar mejor? que entrenen sí no sé ¿qué desayuna para salir a rodar? las claras de huevo de tae no, que es en serio, no es que es en serio no se rían que es en serio ¿se baña para salir a rodar? no, obviamente no obvio no ¿por qué no? que perezan si no me he bañado hoy ¿lo desayuna cuando se demora rodando? no, no, no ¿ha viajado o le gustaría viajar en la bicicleta? creo que viajo todos los días en bici, no sé ¿viajar a dónde o qué? un viaje por días a otro lugar un viaje largo un viaje largo no, no lo he hecho pero sí me gustaría ¿y a dónde le gustaría viajar? uy, no sé no, no sé, no sé ni idea ¿y su lugar favorito para rodar? eh, Zipaquirán Pacho el águila Pacho el águila, sí Pacho, el águila por allá ¿listo? listo, gracias bueno, logramos hacer unas preguntas tomarnos foto que nos firmaron la camiseta que firmaron la camiseta de Torralba y vamos a comer que chimba, que chimba, que chimba ese mal es un macán y maestro relajado, ¿no? aprendan, aprendan aprendan, sí el deporte colombiano es el ciclismo se les informa se les informa por si no se han dado cuenta ¿no? 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 ¿no?